Hola muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente poder continuar con las clases de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a ver el tema de los movimientos literarios del siglo XIX en Hispanoamérica. Es un tema muy bonito porque vamos a recorrer un poco la historia de la literatura en Hispanoamérica, en la parte latina, y de cómo ésta fue evolucionando durante este periodo que fue en la época colonial, perdón, la época después de la colonia y después de la conquista. Vamos a ver entonces los movimientos literarios del siglo XIX en Hispanoamérica. En el siglo XIX, nuestro continente vivió tres grandes periodos, históricos y políticos, y que fue común en la mayoría de los países que se independizaron del sistema colonial. Los periodos en Latinoamérica encontramos como la historia y la política. Estos se dieron tres periodos, la independencia que fue entre 1800 y 1830, la anarquía que se dio en 1830 a 1860, y la organización política que fue 1860 a 1890. En el primer periodo que fue la parte histórica, vamos a encontrar la parte de lo que es el Romanticismo de Hispanoamérica. De Hispanoamérica, este, normalmente muchachos, el Romanticismo era una corriente literaria que se desarrollaba en Europa, especialmente del lado de Francia, el lado de España, en Italia, pero los franceses utilizaban el Romanticismo como una corriente donde se podía expresar a través de la literatura, a través de las letras, aquellos pensamientos, aquellos sentimientos que podía el autor describir de una forma poética, de una forma, ¿cómo podría decirle?, romántica. Y esto en Europa, pues obviamente se dio después de lo que fue la guerra industrial, ¿verdad?, y también lo que fue todo lo que fue el derrocamiento de las grandes culturas anárquicas, como por ejemplo los reyes. Y entonces, expresaban a través del Romanticismo la historia y la belleza de lo que era la parte de la literatura europea. En cambio, en América Latina, el Romanticismo se desarrolló de forma diferente. Mientras que en Europa se daba el conflicto entre los neoclasicistas y el Romanticismo, en nuestros países se presentó la voz de la proclama, del reclamo social, perdón, la tiranía y la injusticia de las clases más pobres. Mientras en Europa el Romanticismo servía para expresar los sentimientos, las emociones y la belleza de una manera diferente, acá en Latinoamérica sirvió para expresar todo lo que era el reclamo social, la tiranía y la injusticia que se estaba dando en los países de Latinoamérica después de la conquista y la colonia. ¿Cómo se inicia el movimiento romántico en Hispanoamérica? Fue una corriente literaria que se dio en América Latina. Contribuyó no solo a la literatura de América, sino también a la literatura de otros continentes. Aquí vuelvo a recalcar que no solamente fue en nuestro continente, sino que ya en Europa, por ejemplo, y en otros continentes del mundo, se estaba desarrollando esta corriente literaria. En Latinoamérica el contenido nacionalista del Romanticismo confluyó con la recién terminada guerra de la Independencia en 1810 a 1824. O sea, cuando se dio la época o la etapa de la Independencia en nuestros países latinoamericanos, se desarrolló el Romanticismo. O sea, ya habíamos visto que esto ocurrió después de lo que se dio, lo que era la literatura colonial y la literatura precolombina. En cambio, aquí ya se muestra el Romanticismo, donde se desarrolla cada uno de los temas, donde se trata de relatar la forma de cómo pensaba o cómo sentían los latinoamericanos la parte de lo que se estaba viviendo en el continente latinoamericano. En este caso, el reclamo social, porque no todos eran igual, el conflicto que se daba de guerras y también la explotación y la esclavitud. Convirtiéndose en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes, recorriendo al costumbrismo como una herramienta de la autonomía cultural. Sirvió muchísimo para poder expresar lo que sentían los escritores y el pueblo mismo a través de las letras. Características del Romanticismo en Latinoamérica 1. Incorporó al indio y a la naturaleza americana. Mientras en Europa se presentaba la belleza, el romanticismo, el arte de una forma diferente, aquí en Latinoamérica se desarrolló el romanticismo, incluyendo la parte de la naturaleza americana y el indio. 2. Lucha contra las dictaduras y la independencia. Aquí nuevamente se habla del reclamo social de aquella lucha que se estaba dando de lo que era la búsqueda de la independencia de nuestros países ante lo que era la conquista de los países europeos. 3. Empleo del lenguaje popular y regionalista. Aquí en América, en América Latina, el romanticismo se desarrolló a través del uso del idioma popular y de cada una de las regiones de los países latinoamericanos. 4. Amor imposible y mujer realizada. Aquí se presenta lo que realmente se trata de expresar el amor de a veces, porque en esta época la mujer no podía expresarse, la mujer no podía desarrollar de la misma manera que el hombre. Entonces buscaba cómo darse el realismo de la vida de la mujer en medio de una sociedad que no permitía que existiera una igualdad. Presencia de la muerte y del misterio y la presencia del exotismo. Aquí entonces miramos de que entonces a través del romanticismo también se podía expresar lo que era el dolor, lo que era la muerte y el misterio que existe más allá de todos estos conceptos y que el ser humano lo presentaba como un tabú. Vamos a ver algunos autores del romanticismo. Encontramos algunos que son principales. Tenemos a José María de Heredia, a Esteban Echeverría, a Domingo Sarmiento y tenemos a José Isaac. Estos son algunos de los representantes. Hay muchos más, pero ellos fueron como los que se destacaron más dentro de esta corriente literaria en esa época. Ahora vamos a ver la literatura del realismo y naturalismo en Latinoamérica. Esta es otra de las corrientes que se dio a través de nuestra historia literaria después del romanticismo. Primero fue precolombino, vimos el colonial, el neoclasicista, romanticismo y ahora la literatura realista y naturalista. Que también se desarrolló no solamente en Europa, vino también a ser efecto en nuestros países latinoamericanos. Vamos a ver. El realismo utiliza métodos descriptivos influidos por las ciencias experimentales y que se basa en la observación rigurosa de las realidades para la descripción de ambientes, costumbres y de personajes. Aquí la literatura deja de ser una literatura donde se desarrolla más la parte de la belleza, del romanticismo y también de la proclama y del reclamo social y también del rechazo ante la desigualdad. Sino que también se presenta a través de la literatura, se expresa la realidad de que vivían en ese momento los países de Latinoamérica. Y aquí encontramos, por ejemplo, que describe influido por las ciencias experimentales. Y estamos hablando de que fue una época donde los países, no solamente de Europa, sino que también en América, estaban sufriendo por algunos momentos difíciles, no solamente social, sino que también algunas pandemias y algunos problemas religiosos. El naturalismo trata asuntos como la miseria humana, la corrupción, el alcoholismo, las enfermedades mentales y hereditarias y, en general, la marginación de todas sus vertientes. A diferencia de lo que es el realismo, que más que todo era una literatura donde se expresaba y donde se expone la forma más realista de lo que se vivía en nuestros países, el naturalista era una corriente que también vino a marcar y vino a renombrar toda la parte humana de nuestros países y todas aquellas cosas que venían a afectar emocional, social y económicamente a Latinoamérica. Aquí se presenta la corrupción, el alcoholismo, las enfermedades mentales y hereditarias y, en general, la marginación. Se presentaba mucho aquella inconformidad con respecto a los problemas sociales que vivían en nuestros países latinoamericanos. El realismo y el naturalismo. Vamos a ver este cuadrito de comparación. El realismo describe y refleja los intereses de una capa social muy definida, en este caso la burguesía. El naturalismo extiende su descripción más allá de esto, a las clases más desfavorecidas. El realismo era con la burguesía y, si nos damos cuenta, el naturalismo venía a marcarse más en la parte de los desfavorecidos, en este caso el grupo pobre, ¿verdad? Y casi mecanicista, la raíz de los problemas sociales alcanza a ser una crítica social profunda. El realismo es un ambiente elegante, en cambio el naturalismo es una manifestación de las enfermedades sociales, la suciedad y el vicio, los ambientes miserables. El realismo es una zona urbanizada, en cambio el naturalismo son zonas rurales. Aquí miramos que ambos tienen una desigualdad también en ese aspecto. Y, por último, el realismo se aplica más al ser humano cuando puede cambiar su realidad y no está determinada, en cambio el naturalismo se desarrolla más en el entorno social y la herencia genética, que determina como individuo y que se mantiene la realidad. Muy bien, entonces aquí miramos este cuadro comparativo que nos permite entender mejor de qué lado se inclinaba el pensamiento realista y de qué lado se inclinaba el pensamiento literario naturalista. Vamos a ver los representantes de estos dos, de estas dos corrientes que estaban juntas, ¿verdad? El realismo y el naturalismo. Encontramos a Eugenio Cambéceres y tenemos a Alberto Blesgana, también a Martín Rivas. Como repito, hay muchos más, pero trato de ponerlos más, que se marcaron más fuertemente dentro de la literatura de ese momento. Ahora miramos el origen de la novela hispanoamericana. Aquí ya no solamente estamos viendo el romanticismo, ya vimos el realismo y el naturalismo, ahora miramos esta corriente literaria como es el origen de la novela en nuestros países latinoamericanos. El origen de la novela hispanoamericana logró adquirir relevancia y surge a comienzos de la edad moderna con la publicación de la obra de José Joaquín Fernández de Lizardi, El periquillo sarniento. Es una novela que muestra el folclor y las tradiciones mexicanas. Lizardi emplea un lenguaje popular con términos de uso común entre la comunidad de su región. Esta característica continuará en la novela romántica, irrealista y costumbrista. Si nos damos cuenta entonces muchachos, aquí vemos de que la novela deja el sentido o el pensamiento literario romántico, el sentido, el pensamiento de la inconformidad social, el debate, la lucha de poderes, la desigualdad social. Y ahora vemos una corriente que nos permite conocer un poco lo que es la cultura, lo que es el lenguaje popular de nuestros países y de cada una de sus regiones. Y aplicado como que en conjunto todo lo que es la literatura romántica, la realista y la naturalista, en este caso costumbrista. Y se unen todas para formar las novelas que hoy en día conocemos dentro del arte literario latinoamericano. La novela hispanoamericana. Esta se dio a principio del siglo con el realismo tradicional. Y vemos el realista indigenista, miren. También encontramos el medio siglo, que es el realismo mágico, donde se encuentra Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. Y por último tenemos la última etapa de la novela hispanoamericana, que se dio en 1960 a 1980. Y es la novela experimental con Ernesto Sábata, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa. Muy buenas literaturas, muy buenas novelas, las cuales a través de ellas, estos autores, estos escritores pudieron plasmar la, ¿cómo podría decirle yo? La cultura, el lenguaje, la belleza, el realismo, el romanticismo y aparte la verdad de nuestra historia y de nuestra sociedad como países latinoamericanos. Entonces la novela viene a ser como el conjunto de todos los movimientos literarios, en este caso el romanticismo, el realismo, el naturalismo y por último forman lo que se le llama la novela hispanoamericana. Muy buenos escritores que pueden ustedes buscar para llevar dentro de la literatura. La tarea, muchachos, investigar los siguientes escritores guatemaltecos. ¿Por qué guatemaltecos y no de todos los países? Es porque realmente nos interesa conocer más de nuestra cultura, de nuestra riqueza literaria dentro de Guatemala. ¿Qué se destacaron en las corrientes del romanticismo, realismo y naturalismo? Y por último en las novelas. Durante el siglo XIX, por favor van a investigar sobre el señor Miguel Ángel Asturias, Flavio Herrera, José Batres Montúfar, José Mía y Vidaurre, Augusto Monterroso, Ricardo Falla, Mario Monteforte, Toledo y Virgilio Rodríguez Macal. Deben realizar una pequeña biografía por cada autor. Una biografía por cada autor donde se muestre el lugar y fecha de nacimiento, una reseña histórica, literaria y las principales obras de estos señores, de cada uno. Recuerde que tu trabajo es a mano y guardarlo en su folder de portafolio con el tema Movimientos Literarios del Siglo XIX en Latinoamérica. Su fecha de entrega el día miércoles 3 de junio del 2020. Tienen suficiente tiempo, muchachos, por favor, hacer un buen trabajo. Hasta el día miércoles 3 se recibe para que lo hagan muy bien su trabajo, ¿verdad? Espero que les haya gustado el tema. Y los veo hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Se cuidan, muchachos. Que tengan una excelente semana. ¡Gracias!